Muy buenas tardes, soy Traxium y sean bienvenidos de vuelta a la serie con Castilla, con España, con el Imperio Español que nada más y nada menos que en el último capítulo conquistamos Jerusalén en directo con vosotros que estaban, como muchos sabéis, hecho polvo y esta defensa, o sea, este conquista de Alarak nos costó una burrada no sé si tuvimos que poner 12.000 soldados, me parezca que es una burrada de tropas, pero bueno tenemos que crear barcos, seguramente va a ser el objetivo principal de este capítulo porque no me fijé, ya que me lo comentó al final del directo porque tuve que cerrar un poco apurado que cogemos una expansión agresiva del carajo, o sea, que por ejemplo Chipre, que no se mueva con locura incluso está dispuesto a ser nuestro base, estándolo, no nos quiere porque tenemos menos 66 de expansión agresiva con ellos si son sunís, pero que es esto, Chipre, por favor, que eras templario, tío en fin, diversas historias, la Orden de San Juan está también por la labor, Chipre está por la labor no sé, yo veo aquí una especie de posible resurgimiento del imperio griego bajo el mandatario español, por supuesto pero que puede estar muy interesante ahora bien, Túnez le queda en una guerra, yo creo, para terminar nuestro proyecto que era conquistar toda la costa norte de África del Mediterráneo, porque sí que es cierto que nos quedaría parte del Imperio Tomano y tal pero bueno, viendo lo que nos costó tomar Jerusalén, habrá que ver cómo le damos caña importante, tenemos que reorganizar las tropas devolverlas y ver qué pasa con la flota tenemos un montón de trabajo por delante vale Fechana, Fezana, Fezana que me estás comentando, tiene de su libertad ¿por qué campeón? con lo que yo te quiero lo relativo de los vasallos cómeme las narices porque lo tengo muy tocho entiendo te tengo que integrar ¿cómo te puedo integrar? 2.476 de poder diplomático está bien, está asequible 2.000 de poder diplomático lo típico que te sacas en un par de tardes vale, estos son galeras y caracas y estos son barcos de transporte vale, me van a venir bien para sacar de aquí las tropas porque no sé cómo lo vamos a hacer podéis venir a Italia quizá, ¿no? campaña, creo que me seguirá sin amar venimos a la península mejor, ¿no? es que si pasáis por aquí ya se nos fastidia el chiringuito aquí a Suiza a Toulouse y después a España vale España peninsular por supuesto porque España ahora es un concepto muy grande estoy viendo el tema expansión agresiva vale, con Europa no nos ha fastidiado demasiado es lo importante Imperio Otomano como que me da más igual, ¿no? Imperio Otomano no es nuestra mayor preocupación es Albania a nosotros es Serbia anda, qué curioso pues podríamos hacer vasallos a esta gente pero es que el tema de relaciones diplomáticas está ya fastidado ¿no estamos integrando a alguien? me suena que sí, ¿verdad? ¿no estamos integrando a Normandía o algo de esto, tío? porque me suena que estamos integrando a Normandía no estamos integrando a nadie, entonces vale, pues es que no estamos quitando relaciones diplomáticas vasallo, leal fe Toulouse, nada Marteo Real Alianza Normandía es que solo podemos integrar a Normandía pero yo juraría que lo estamos integrando curioso, tío tengo diplomáticos libres, ¿verdad? sí, sí, sí pues vamos a subir relaciones podemos, ¿verdad? sí que podemos sí que podemos perfecto pues nada vamos a ir a buscar un poquito vías de integración convertirse en a la verdadera religión del mundo católica y apostólica y romana venga, a Betania ahora, como me las narices que me haces bloqueando puestos vale vamos a coger los barcos los vamos a sacar de aquí quiero reorganizar la flota en general bastante fuerte porque es que es algo que me trae un poquito de cabeza tú a donde vas vente a larar creo que son las únicas experiencias que hemos conquistado en sí y estos, ¿qué hacen, tío? sí, quiero barcos, tío pero quiero ver cuánto ganamos de dinero realmente 67 estaría muy bien ahí está eso me lo quiero más o menos 8 no tenemos corrupción nos cuesta bastante los consejeros y el ejército el ejército que se está regenerando entiendo no me vení con porque estoy ciego así me dicen de aquí pues vale tenemos un montón de conversores de hecho estoy pensando que un ejército tú mismo os podéis venir aquí y acabamos con rebeldes que hay por ahí vamos a quitar el tema de los fuertes comercio intercolonial establecer sus hitos coloniales en la extracción nos ha permitido expandir nuestro comercio mientras mantenemos el control bla 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 agar la libertad de Nueva Atenas o ganar mercantilismo y ganar mercantilismo nos interesa ganar mercantilismo siempre nos interesa ganar mercantilismo tenemos 18 por 10 de deseo libertad nos interesa yo creo que no en general no interesa nunca pillar deseo libertad pero está 0 y por 1 de mercantilismo puede estar bastante bien vamos a hacerlo pero en general no suele interesar el dinero vale el tema de la nobleza sigue mal porque no son leales y como ganamos su lealtad así por ejemplo vale hasta aquí guay vale más cosas rebelión en palaguas donde está esto aquí podemos acabar con estos rebeldes ostras tenemos que un problema no sé si vamos a jugar con ellos pero nos la vamos a jugar porque no nos queda otra vale transtámara que no es una gran idea tampoco vamos a intentar ver qué pasa con el rey pero bueno vamos a ver si podemos acabar con esta rebelión de los nacionalistas de Zulus a los que no aspiramos a darle la independencia claro está y en Zulusan no podremos hasta que termine este cobre perfecto vale el golpe de la nobleza ya no avanza y ahí está la batalla parece que vamos a ganar lo cual me llena de orgullo y de satisfacción tenemos bastante dinero con lo cual me voy a proclamar me voy a permitir crear una flota que por cierto que por cierto me sugeristeis tener 15 barcos de comercio por ruta comercial y me ha parecido muy buena idea si vamos a dedicarnos a ello entonces que vamos a hacer lo siguiente tenemos una flota de comerciales que la vamos a eliminar vamos a hacer de 15 300 300 uff bastante eh citas comerciales 15 es un montón tío no son estos verdad vergantín tío tenemos veleros vergantines jodín es como el sueño de España llevándolo al cumplimiento vale estos serán 500 días vamos a hacerlo aquí porque no coge el sur de Marrocos vamos a juntar esto aquí tenemos 3 barcos comerciales y 15 de transporte a ver protégeme el comercio en los que tenemos un montón de dominios eh Génova mismamente y aquí quiero separar los de transporte me interesaría tener el canal de sur me interesaría mucho porque puede estar muy bien tener toda la ruta esta dominada por cierto tema de Killua vamos a crearle la guerra pero no tenemos casus belli es que vamos a ello y luego me dijisteis que no merecía la pena tener casus belli en Passai es que esto claro aquí nos pide establecernos en Passai pero no tenemos me dijisteis que no teníamos forma de crear aquí un casus belli supongo que en falta de acceso aunque tenemos una colonia entonces no sé por qué no debería dejar vamos a intentarlo otra vez vale vamos a subir administración militar pero estamos por encima del límite y tal por cierto podemos asumir el cambio tecnológico si nos cuesta nada más y nada menos que dos mil ducanos que nos va a pagar un poquito Rita patrón real de polonia lituania bajo mucho la legitimidad vale creo que la cosa ya está bastante bien ahora necesitamos recuperar un poquito de dinero la verdad que ganamos poco yo creo para todo el dominio que tenemos aquí mandamos a nosotros no sé a ver hasta qué punto tampoco sé si es muy prioritario tener tantos barcos comerciales que nuestro límite es de hombre no estamos tan lejos estamos lejos pero no tanto el tema es que bueno diplomático ganamos bastante pero quiero integrar Normandía ¿por qué? ¿por qué pondría yo la mano en el fuego porque estábamos integrando Normandía? es que no lo entiendo pues necesitamos diplomático pero a casco porro ¿eh? se me hace en el mequino vale vaya ha llegado un ejército ahí está vale ya han acabado con los rebeldes o han triunfado de algún modo emperador Juan VI es sabio pero si los posibles más uno ojo aquí más rebeldes vaya por Dios y justamente teníamos ahí un ejército de caches en la mal pobres rebeldes que han elegido un mal momento para sublevarse aquí estamos haciendo cores vale y sigue teniendo el deseo de libertad tan alto tío Tomás Luis de victoria vale pues ganamos 25 de prestigio de gratis está bien todo relativo de todos los vasallos si tenemos un montón de vasallos pero claro la cosa sería integrada es que me parece que tenemos oh mira con este de monopía reducido pues ganamos estabilidad o prestigio pues estabilidad de prestigio estamos a tope pero claro esto aún así hasta el 87 nada es que necesitamos mucho más poder diplomático no y si lo podemos pedir algún vestamento nueve veces pedir contribución no que el tema es esto por el diplomático pero no no me interesa vamos a subir relaciones con el papa también yo primero en cuanto podamos tregua con ragusa y ah ha terminado la tregua con Francia en sí vale vamos a tener tropas a la frontera invadir Francia de todos modos ahora no sé si nos interesa mucho vale nos mandear nos traemos de vuelta y vamos a integrarla es que por ahí que está integrando los bandidos no sé por qué no sé no lo entiendo ahí va llevo todo el rato hablando con el micro lejos tío llevo 12 minutos uff vale me acabo de dar cuenta espero que no sea demasiado problema eh espera que que he pedido de vuelta he pedido de vuelta el de pasai maldita sea tío he pedido de vuelta el de pasai es que soy muy tonto eh ah bueno no he perdido todo al menos yo que sé y aquí quedaría en unos 3 años no 4 años para subir esto mira sería la marcha forzada que tampoco es que me interese mucho cabilla uff nos acabamos de llevar a las tropas no claro porque aquí el tema igual sería volver a crear picardia normandía que coño has hecho tío se ha independizado esto de normandía ¿verdad? y está 189 ay nivel de cervantes más 50 poder diplomático me gusta y aquí rebeldes ah vale pero son pretendientes de otro país correcto túnel ahora acabaremos con ellos bueno es normal que se van tontos rebeldes ¿no? ahora he estado a punto de terminar el tema de los cores holy normandía en serio tío me han quitado dos provincias de gratis tío dos provincias que me costó una maldita guerra entera conquistarlas esto es nada ¿no? es que aquí aún nos quedan por lo menos tres provincias para unificar territorios tío que es lo que llevo esperando mucho tiempo aquí estos están aliados con todo el mundo joder en serio 10 años tío de evento de mierda bueno pues nada paciencia ¿qué se le va a hacer? vamos a hacer otra de barcos otra hornada otras comerciales establecer una colonia penal vale vamos a meterla aquí mismo 700 días aunque sea que había caído bajo la ocupación de Fez vamos para allá ha muerto un consejero vale quiero poner aquí no es de eh de la ocupación diplomática pero parece que no es posible producción de inflación mmm es que el ejército es un itineral eh vamos a poner producción o qué incluso este hombre vale vamos a atacar ahí necesitamos necesitamos que se regenere también un poquito todo el ejército es que no sé hasta qué punto a ver viene bien tener vasallos aquí sobre todo estos dos Creta puede estar muy bien es muy buena provincia no lo veo tan mal así que yo creo que sí que lo podríamos tener de vasallo de modo que le podríamos dar provincias en el sur del imperio otomano lo que sería Grecia y tal puede estar muy interesante y es que subir esto la verdad que no me hace nada de gracia el límite ¿cuál es? uh estamos cerca de alcanzarlo porque es que no lo siento pero es que creo que me compensa más esperar 20 años e intentar coger la siguiente que no esperar eh que no gastarme 2000 ducados tío que me parece una salvajada aquí tenemos ya una flota vamos a mandarla a América yo creo Canal de la Mancha Canal de la Mancha Alejandría Burdeos Burdeos es nuestro mira podemos proteger Burdeos Sierra de la Plata y todo esto Molucas Filipinas Filipinas no es nuestro vamos a Burdeos de momento aunque estoy abierto a cualquier sugerencia que me digáis como siempre es que me da la sensación de que nuestros estados coloniales no se expanden mucho por sí mismos y claro yo paso de estar poniendo más colonias por aquí sinceramente es que todo esto por ejemplo aquí se podría estar metiendo cualquier país europeo y no lo están haciendo aquí tenemos todavía tropas 20 de títulos prefiero ganar dinero ahora mismo sinceramente problemas con la nobleza no son leales bueno un diplomático campaña me llama la guerra de purga contra picardía vale o sea campaña se va a quedar territorios que eran míos muy bien muy bien muy bien muy bien en fin tío a ver aquí el tema es que hay que empezar a moverse un poquito con el tema de Toulouse Bretaña y tal y aquí claro Bretaña se había aliado con todo Pedro bueno Suecia que me da igual la orden de San Juan me da igual que la orden de San Juan lo podemos integrar bueno avasallar y Francia con nada importante tío es que creo que vamos a darle caña a Francia otra vez ¿eh? que apretamos aquí vale efectivamente no podíamos fabricar reclamaciones tenéis razón no sé el chico que me lo dijo pero tenía razón toda la razón y nada más que la razón estoy pensando que igual sean lo suyo las ideas diplomáticas macho porque es que es un poquito de coña esto ya que se ha terminado una en ah que bien en Canadá vamos a seguir dándole caña así que ahora tampoco colonizan mucho por sí por sí mismas dice Nueva Itaca que está colonizando esto rebeldes por nacionalistas de Zulus tío que me estás contando dónde están estos ah porque joder no limpio todo esto vale voy a poner eso y que lo hagan solos podemos ir invadiendo países por aquí también es una opción pero el tema es que nos faltan diplomáticas vamos a meterle las reclamaciones a Francia yo creo impuesto sobre la lana no no voy a meterle impuesto sobre la lana y aquí quizá una opción sea conquistar París para Kauks por ejemplo no tenemos ningún Casus Belli ¿verdad? no voy a meterme contra estos mierdas me da igual vamos a meterle las reclamaciones a Francia y mi idea en realidad sería hacer el pasillo de una vez porque esto es de Toulouse es que ¿por qué Nevers tiene Toulouse? o sea ¿por qué Toulouse tiene Nevers más bien? le quiero hacer la guerra a Toulouse también sinceramente o a Campaña tal Champaña ahora se va a extender sin ninguna gracia total que la gente de de Suecia tiene un sacro imperio la Hansa la Hansa está muy fuerte también no sé es que a ver mi idea es que mínimo es tener toda la región francesa en esta serie así como objetivo y luego Italia molaría mucho también y no creo que sea un macro imperio absurdo pero aún así no me hace mucha gracia a ti es que el heredero es bastante malo me gustaría que la palmara un poquito a ver aquí freca reclamación con una yo creo que me bastaría bujera 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 y esto vamos a quitarlo ya este pobre hombre vale y vamos a quedar otra guerra por aquí yo creo más zapa aquí habría que tener un fuerte más por aquí vamos a construirlo aquí mismo conversión exitosa del franco condado que bien al carac eh ha terminado el core perfecto ya estamos haciendo core en Jerusalén y supongo que obtendremos un como se llama obtendremos un eh misionero más estamos en australia no todavía no australia va a haber que ir y alaska y california nos quedan tan bien ahora que lo pienso y aquí estamos combatiendo contra los ingleses ahora que a ver como lo podemos hacer porque no tenemos ninguna política de que salgan más no de que no salgan más colonos vaya cardío desorden civil religioso vamos a hacer más barcos de comercio aquí voy a escoger una idea que obviamente no vamos a hacer porque damos sobre esta tecnología que nos da más 15 crecimiento colonial global que está muy bien quizá lo posible sería tener más colonos trabajando pero tampoco lo veo yo muy claro estos los vamos a traer aquí a Francia así que no vamos muy sobrados de manpower todavía ok estamos 8000 solo bueno no está tan mal y estoy pensando en traer las tropas de América porque es que sinceramente para que queremos ir teniendo tropas por aquí sabéis o sea está ya todo más o menos explorado y bueno ya luego es lo que vaya colonizando esta gente venga que conquistar todo esto no sé es que no sé a qué esperar estos son los de exploración vamos a pedir un almirante no no puedo está el 91 vale nada creo que está todo lo marítimo explorado también son los que dan algunas tierras que supongo que va a ser cuestión de tiempo y nada más vale esto os diría vamos a tener que bloquear algo pero no no va a haber que bloquear nada espera Normandie está haciendo esto espero que nos lo coincidan a nosotros porque aquí igual podríamos hacer una jugarreta darle separada por una provincia o algo de esto y las colonias que nos quedan que tal van aceptado bueno era Florida y tal no me suena también invertir en la armada menos que hacer tecnología diplomática please esto era nueva Roma vale esto lo habíamos terminado que nueva Roma era Estados Unidos vale esto que va a ser la futura Canadá tenemos tres provincias nos quedarían otras dos vamos a acabar con Canadá rápido pero es que me preocupa mucho Luisiana porque es que se van a quedar los guiris y estoy pensando ah vale no podemos llegar más al norte a California y a las que no creo que tengamos problemas pero es que tampoco es que sean grandes regiones vale con Francia supongo que con esto iremos más o menos sobrados o sea no creo que haya demasiado problema la cosa es que provincia le queremos quitar a mi me gustaría muchísimo hacer el pasillo y el pasillo no es posible por culpa de Berre que este pertenece a Toulouse así que Toulouse sinceramente vamos a acabar enfrentándonos a ellos otro pasillo posible Spuata Orléneis y París pero lo veo muy jarto porque París va a ser una provincia de Aradheche mira aquí tenemos un clono libre creo que vamos a empezar a hallarnos bien concreta con vistas a quedarnos con ello conversión de Alcarac perfecto Alcarac vamos a ponerle un nombre un poco más españolizado vamos a llamarla Castilla Media como de Oriente Medio sabéis es que Alcarac tío es como muy feo vale estamos pasándonos del límite administrativo y aquí estamos a un año estamos en julio no siento si bueno 800 es que nos rente mucho hemos perdido un poquito extra pero bueno es que sobre todo lo que nos cuesta muchísimo es el tema de la organización 32% tío es que es de coña mira pero esto conforme va avanzando es más barato igual al final lo podemos hacer un coste no es demasiado grande y esto que pasa ha ocupado todo Normandía que bien porque la guerra de champaña vale que va a acabar pronto quizá la red de espionaje no tenemos que hacer que vuelva el decreto entonces así que confesión vamos por diplomáticos si podemos ganar diplomáticos de gratis perfecto y ojo que champaña de la paz por solo reparaciones de guerra pues muy bien muy bien que ha jugado aquí Normandía porque básicamente he evitado que puedan conquistar nada y aquí el tema es darle la guerra a Francia vale quizá lo hubiéramos podido llevar algo pero hubiera sido mucha sobre extensión y tal entonces yo creo que no merecía la pena vale papado mercantilismo puede estar bien como siempre mira reputación diplomática venga y legitimidad anual puede estar bien también vale estamos en el límite de militar vamos a subir un punto en Madrid ahora si podemos evitar malgastar un 5% que en verdad será un 4% por el tema de movidas va a haber varios países por ahí que nos pueden molestar pero bueno ahora habremos una tecnología más podemos tener 30k más todavía pero creo que no estamos como para tirar la casa por la ventana es que es una burla 32 no me gusta nada como han hecho las instituciones creo que os lo comenté yo un día 804 es que aún así es muchísimo además puede dar reclamación en Ulster y tal bueno lo que hay a ver aquí tenemos infantería de carga no nos despedimos del tercio español una lástima vale vamos a ver que reclamaciones le podemos poner a Francia Poitua lo quiero seguro Iberri también y veríamos si París Poitua vamos a de todos modos a marcar París como provincia de interés bueno todo esto es que en verdad queremos todo esto si es que esto es así ahora sí que se va haciendo Normandia reclamaciones que creo que no le va a dar tiempo pues puede estar bastante bien así que hemos cogido Poitua tendríamos ya un Casus Belli el tema es que creo que concreta no va a gastar las relaciones que tenemos aquí habría que darle alianza historias convertir maniquia no sé ni dónde está esto y la guerra aquí por cierto podemos traer gente de Jerusalén que no pienso tenemos por aquí una flota 20 aquí y los ayudaremos en la guerra contra los Zulus y tal y esto puede ser un muy buen frente de entrada a la hora de pelear contra los otomanos aunque la verdad que preferiría tener acceso al Mediterráneo su vida ha sido genial para tener más comunicado todo pero ya era muchísima expansión agresiva siendo que el imperio otoman era colbert y gerante en la guerra luego por supuesto está el salto albania pero el salto albania no me gustó porque ahora albania son tres provincias y como que lo veo muy absurdo porque encima son provincias muy malas no sé pero bueno estoy muy contento ya con el norte de África esto sí que lo estamos haciendo bien bajo mi punto de vista y quizá lo suyo sería llegar a integrar FED es un montón de poder diplomático pero tarde o temprano lo tendríamos y mejor así yo creo vale Normandía va a terminar en nada es muy buena provincia Normandía sinceramente espera que me llame un correo vale nada nada importante sí Normandía mira le podemos mejor el castillo pero tampoco le falta mira pero si colamos aquí tropas por ejemplo le podemos petar a Francia las tropas nada más empezar necesitamos más barcos de transporte aquí tenemos más de comercio vamos a meterlos en algo de América me gustaría tío más del Caribe puede estar bien venga por no tenerlos ahí haciendo el tonto es que si ponemos aquí claro si ponemos aquí las tropas podemos hacerle un buen destrozo a Francia creo que aún no está actualizado a la tecnología 15 efectivamente pues habría que darse prisa con esto y estos son también carabelas vale vamos a Filipinas quizá Interna Normandía perfecto no reputación diplomática mar del norte incluso canal de la mancha canal de la mancha podemos dominarlo no creo ¿no? sí sí que podríamos ojo voy metiendo ahí tropas a tope ahí están ya en el canal de la mancha perfecto vale ah bien al integrarse Normandía me han traído aquí más tropas esto que son transporte precisamente pues venga vamos a meter 15k más ahí no solo quiero moverla la de auks sinceramente tenemos vosotros aquí un poquito abajo para organizarnos y ha llegado el barco de transporte aquí ¿no? no va a influencia sobre champaña pues no sé sino si quiero hacerlo tío hombre no está tan lejos ahora es un pensado en la reputación diplomática pero estaríamos bastante cerca vamos a darle de momento son 73 zucados tampoco nos cuesta mucho vale vamos a ir trayendo tropas aquí a auks tenemos un buen régimen aquí que aplasta a los franceses a principios de mes la mítica táctica y nada a ver que cerrar ya el capítulo ya en breve es muy a mi pesar pero no me puedo permitir hacerlo más largo igual hacemos un directo luego esta tarde ojo que champaña rompe su alianza con nosotros pues esto me puede dar lugar a conquistarles sinceramente si podemos conquistarles y mira es más podemos hacer una cosa conquistar Poato y Orleané o Berry Berry mismo Poato A y Berry va a ser el objetivo de la guerra y luego invadimos champaña creo que va a ser lo suyo vale aquí termina otra colonia vamos a mandar aquí más acabamos Granada rápido Granada que digo acabamos Granada rápido y nos vamos a otra cosa bueno ok si va a estar muy bien esta guerra contra Francia yo creo que nos va a abrir ya bastante las puertas hacia unificar los territorios porque es que luego lo que me da miedo es que tengamos que enfrentarnos a la rebelión de los Países Bajos porque tan temprano va a pasar y no tengamos descomunicados todos los territorios y nos cueste muchísimo vamos y eso es lo que quiero evitar y sinceramente creo que con haciendo el de momento un corredor y más tarde pues engrosando la línea pues lo conseguimos creo que con 38 así vamos a ir bien Fed sigue subiendo su deseo de libertad macho ah por la reputación diplomática y por el poder relativo de todos los baseos que todos los baseos son un 10% de nuestro poder total ojo vale y estos ya se van para aquí y ahora donde más podemos meter reclamación porque en Berri no creo que podamos mantenimiento rebelde particularistas españoles ¿por qué? por los avances correcto bueno ya les meteremos algo para que no se rebelen o si se rebelan pues oye tenemos que hacerles cara oye quiero esta tecnología muy fuerte vale otros juntaros creo que con esto deberíamos ganar esa pata de sobra mmm ¿qué más quería yo? ah me han pillado maldita sea pues nada vamos a quedar ya la guerra ojo 17 de junio ha sido tecnología sí la acaban de subir vamos a ver si podemos declarar ya la guerra antes de que suban esa moral Poa Toa le damos a Austria mismo al estado pontificio prometiésemos tierras pero como el estado pontificio es mi rival a futuros pues tampoco me interesa vamos allá y dime por favor que llegas antes de que acabe el mes 23 de junio perfecto le damos a estos a Poa Toa y vosotros aquí de momento ¿puedo poner un mejor general? sí vale y con esto deberíamos tener ya ganada la batalla de París vamos a ver si les aplastamos y no les aplastamos maldita sea pero es que nos da un puntazo de la guerra y nada vamos a dejarlo por aquí lucharemos la guerra en el próximo capítulo tienen por aquí bastantes tropas y tal pero bueno supongo que van a ser futuros territorios o de algún modo futuras adquisiciones de dinero para España así que nada más pido disculpas porque se ha oído un poco mal el capítulo y nos vemos en el próximo chao chao